Os doy la bienvenida a la asignatura de documentación informativa del grado en publicidad y relaciones públicas en el que estáis matriculados. A menudo se piensa que la publicidad y las relaciones públicas dependen, sobre todo, de la creatividad, pero el éxito de una campaña depende fuertemente de otros factores, como la documentación. El objetivo de esta asignatura es, precisamente, sentar las bases fundamentales de los procesos de documentación en los ámbitos de la publicidad y de las relaciones públicas, de forma que seáis capaces de desarrollar estas competencias en el campo profesional. La asignatura se estructura en cuatro módulos. En los tres primeros módulos se desarrollan las prácticas con un valor total del 60% de la asignatura. En el módulo 1 el contenido es el siguiente. Profundizaremos en la documentación en el proceso publicitario, definición y fines de la documentación en publicidad, fuentes de documentación, análisis documental y clasificación de la información. En el segundo módulo profundizaremos en la documentación en la agencia publicitaria, el proceso documental en la agencia, las estrategias documentales en la agencia y los centros de documentación de las agencias publicitarias. En el tercer módulo abarcaremos cuestiones relacionadas con la documentación en el ámbito de las relaciones públicas, la documentación en la comunicación externa e interna, la información en las organizaciones, el proceso de información y documentación en las relaciones públicas y los centros de documentación. Las pautas que tenéis que tener en cuenta a la hora de desarrollar estos tres módulos son los siguientes. En cada módulo tendréis que desarrollar un PowerPoint con un mínimo de 80 diapositivas elaboradas con un formato semejante al ejemplo que os he proporcionado en el aula virtual y siguiendo las explicaciones que daré para su elaboración en la videoconferencia de inicio de curso. En segundo lugar tendréis que realizar aportaciones a los foros colaborativos siguiendo por supuesto las pautas que os voy a dar y que estarán fijadas en la videoconferencia del inicio de curso. Cada módulo puntuará de la siguiente manera. La nota total será de 10 puntos y un módulo puntúa 1,5 sobre esos 10 puntos. Respecto a los foros colaborativos, cada foro colaborativo puntuará 0,5 como máximo respecto a esa nota total de 10 puntos. El cuarto módulo contiene el examen de conocimientos y tiene dos partes. Una parte práctica que se desarrollará en el módulo cuarto y una parte teórica que será presencial en la fecha fijada por la universidad. El valor total de las pruebas de conocimiento es de un 40%. La puntuación de la parte de conocimientos prácticos será dos puntos sobre el valor de la nota total y la puntuación de la parte de conocimientos teóricos será de hasta dos puntos también del valor de la nota total. Tenéis que tener en cuenta que para probar la asignatura es necesario que realicéis todos los trabajos de los tres primeros módulos así como la parte práctica del examen presencial. La nota final será la suma de todas las notas y se aprueba con un 5, siempre que se hayan entregado, como ya he dicho, a todos los trabajos. En el caso de que falta alguna entrega de alguno de los trabajos, el alumno aparecerá como suspenso, pero se guardarán todos sus trabajos, así como los foros, las aportaciones a los foros colaborativos para la siguiente convocatoria. En el aula virtual podéis ver el manual recomendado para el desarrollo de la asignatura, cuyo uso será obligatorio y tendréis que tener en cuenta para el desarrollo de los tres primeros módulos. Lo tenéis disponible en la librería de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el campus de Fuenlabrada. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda a través del aula virtual y espero que disfrutéis de esta asignatura y os animo a que comencéis a trabajar desde el primer día. Un saludo muy afectuoso y mucho ánimo. ¡Gracias!